En uno de los capítulos más famosos de la primera parte, se enfrenta a un ejército de ovejas porque él cree que son los caballeros andantes más famosos del mundo. Y a cada caballero le va dando su adjetivo y su epíteto correcto, diciendo cosas así como «Ese Sancho que llere los hijares de esa yuga alfana es ni más ni menos que Pentapolín del arremangado brazo, porque suele entrar en la batalla con el brazo derecho descubierto». Y aquel otro que lleva las armas gualdas es Laucarpo Sancho, caballero de la Puente de Plata. Bueno, pues yo en esta retaíla, damas y caballeros, voy a darle a cada mujer, según su nombre, su adjetivo, más o menos, acertado. Dime cómo te llamas y yo te diré cómo eres, para todas las mujeres. Las anas son holgazanas, las abelinas ladinas, las auroras bullidoras, las asunciones ciclones si con ellas no te impones, las alicias traen delicias, las arcacias traen desgracias, las andreas con ideas, unas buenas, otras feas, y al mirarlas te marea. Las benitas son bonitas, las basilias buenas, madres de familias, las vivianas casquibanas, las brígidas algo frígidas, las ventas son muy despiertas, las bernardas algo tardas, las baltas a las son raras y al final te salen caras. Las cristinas son moninas, las conchas y son rechonchas, por lo general son ponchas. Las concepciones ciclones piden dinero a montones, las helenas todas buenas, las damianas casquibanas, las dolores enamores, ¿son acaso las mejores? Las franciscas son ariscas y difíciles conquistas, las fructuosas celosas, las filomenas son buenas, pero al llegar a los 30 engordan como ballenas. Las floras son gastadoras, las gaudiosas silenciosas, las hilarias son falsarias, las honoratas paduatas, las ineses son corteses, las isabeles infieles, las juanas locas y vanas, las julianas son tiranas, esquivas y casquibanas, las bustas serias y adustas y buenas y son robustas, las joaquinas son ladinas, buenas y son vincainas, las luisas te traerán risas y no ponen cortapisas, las macelas ni las huelas, las macarias ordinarias a cierta edad visionarias, buenas y exagenarias, las matildes son humildes, las marías agrosías, las martas nunca están altas de pasteles ni de tartas, las marinas son gorrinas, también un poco pellejas, ya el marido da collejas, las liceratas y chatas un poquito mojigatas, las pilares son mollares, las petronidas tranquilas, las patricias te hacen picias, las quiterias son muy serias, las ramonas pechugonas, las rosendas estupendas, las rosas son amorosas, ruborosas, candorosas, vergonzosas, silenciosas, hacendosas y muchísimas más cosas, las sinforosas chismosas, las severas como fieras, las tomasas como brasas, lo verás si es que te casas, las teodoras reidoras, las urbanas charlatanas, las vicentas descontentas, las victorias ilusorias, las viquis un poco friquis, las buenas fridas sufridas, las de novias de solteras son muy buenas para novias.